¡Miren! ¡Ahí está! Creí que sería más alta. A ver, a ver, ¿es en serio? Piedra venenosa es una pelirroja. Esta es una planta. Eres el tipo más... ¡Ahí está! ¡Ahí está mi! ¿Nena? No está hecha de carne. ¿Esto es a lo que llamarían una opción vegetariana? No te conozco, pero... Mis feromonas te recuerdan. Es tan extraño. Dímelo a mí. No esperaba que vinieras en tamaño miniatura. ¿En serio no me conoces? ¿Harley y Yedra para siempre? ¿En letras llamé antes de diez pisos? Nope. ¡Sas! Lex Corp realmente te dejó mal, ¿no es así, Roja? ¿Qué? ¿También te escogió tu ropita? No. Yo la tomé. Cuando escapé. Me encerró en un cuarto en su torre. Si trabajaba en lo que él quería, conseguía toda una hora de luz solar cada día. ¿Qué es lo que quería? Armas. Mejorarlas contra los invasores alien. Ya sabes, son muy susceptibles a las toxinas vegetales y... Bueno, yo sé mucho sobre toxinas vegetales. Lo sabemos. Por eso te llaman Hiedra Venenosa. ¡Hiedra a secas! Fenómeno. ¿Dónde está Lex ahora? No lo sé. Algo lo asustó, creo. Se metió en su enorme traje robot y se fue. Uy, conozco esa mirada. ¿A quién asesinarás? A los seres corrompidos que nos invaden. A todos. Envenenan la tierra con sus asquerosos... cuerpos. Por eso los traje aquí. La ira de la naturaleza. Eso me gusta. ¡Oh, esta es mi amiga Daphne! Ahogaremos a los aliens en esporas y morirán. Asegúrense de que Daphne no muera. O serán los siguientes. Hiedra. Estamos ayudando a tu planta a hacer qué cosa. Su nombre es Daphne. Y con la ayuda de mis plantas bebés, crecerá y liberará una flor tóxica hacia los órganos internos de los alienígenas. Tengo una pregunta. Bueno, un comentario. Nosotros también tenemos órganos internos. Estarán bien. Tal vez. Ahora vayan a defender. ¡Susus! ¡Sí! Ahora están fluyendo otra vez los nutrientes en vez de la corrupción. ¿Eso es bueno? Es bueno, ¿verdad? ¿Tú qué crees, genio? Ay, casi se me olvida. Acné usa nutrientes que le hacen a mi planta, bebé. ¡Te estás ofocando! ¡Eso reduce nuestro desarrollo! Cuando era niño me dijeron que el alcohol dificultaría mi desarrollo. ¡Ja! ¡Idiota! ¡Oigan! ¡Torpe! ¡Liberen a mi ayudante antes de que los alienígenas corrompan todo! ¡Uy! ¡Partimos de ti! ¡Tus riquedos fue una shark! ¡Hora de conectar el gol! ¡Las tres! ¿Cómo se atreven a molestar a mis plantas, bebé? ¡Mátenlos en este instante! ¡Bienvenidas, pequeñitas! ¡Vamos a crecer un poco más! ¡Ya estamos por alcanzar la madurez! Al menos algunas de nosotras. ¡Cool! ¡Sigan echándole martillo a los malos para obtener aflicciones! ¡Ay! En especial a los más grandes. ¡Ya se acumularon toxinas en la planta! ¡Está a punto de florecer! ¡Y ahora una ráfaga como dafne totalmente madura! ¡La naturaleza siempre gana! ¡Fuerza Especial X, reporte! ¡Ya capturaron a Yedra! ¡Sí! ¡Es una historia graciosa! ¡Bien! ¡El Coronel Black va para allá! ¡Necesito dormir! ¡Y encontrar al viejo Lex malvado! ¡Para asfixiarlo en una vaina de semillas! Eh, espera un momento. ¡Quiero pellizcar esos cachetitos verde! ¡Quin! Bien, veamos. Todos somos villanos. Sí, no te lo niego. Pero inyectarle una bomba cerebral a una niña, ¿no les parece excesivo? Y no a cualquier niña, a mi niña. Uy, eso sonó raro. No es cualquier niña, pero debería crecer libre. ¡Flak está a punto de llegar! ¡No podemos dejar que se escape! No, yo creo que sí podemos. No le desearía ser esclavo de Waller ni a mi peor enemigo. Sí, yo tampoco. Pero podemos acortar nuestra esclavitud si atrapamos a Yedra. Está decidido. Somos Escoria, pero no tanto. Ok, es hora de morir. Verde está rodeada de humanos. Y Daphne tiene hambre. ¡Ya lo hice, niña! ¡Puse la maldita bomba en su cabeza hace mucho! ¿Qué? ¡Veí que me darían las gracias! ¡No confiaba en ella! ¡Su cabello es rojo! ¡Roja! Juro que te lo compensaré. Hemos pasado cosas peores juntas. ¿Cómo? ¡Liviar con mi ex! ¡Ah! 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 Pepe, las bombas son el collar eléctrico de moda. Son discretas y además no tienes que preocuparte por los accesorios. En descanso, Harkness. Oye, niña, ¿quieres conocer a un hombre pingüino y tener un invernadero solo para ti? ¡No me gustan los pingüinos! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te entiendo. Estás cansada y molesta. Francamente, esos cuatro me hacen sentir igual. Ven, hay que sacarte de aquí. Ok. Me sorprende que Flagg sea tan bueno con los niños. Hmm. Yo creí que Zoe daba miedo. ¡Por favor, haz que pare! ¡O mátame! ¡Harley! ¿Por los viejos tiempos? Creí que nunca lo pedirías. ¡Pingüino! ¡Vamos a jugar! Tú eres Victor Freeze y yo soy la científica brillante que... ¡No! ¡Sí! ¡Pequeña verde! ¿Quién lo diría? Creo que esta vez le caes bien, Ozzy. Si no, ya estarías. Ya puso a cinco cuidadores de Argus en el área médica. Por congelación. Solo fui a hacer pipí. Luego te explicaré. ¿Qué la puso en esa euforia de azúcar vegetal, Cobblebot? ¡Pingüino! Los adultos están hablando. Tengo muchos planes para que mejoremos mis aflicciones. Que te diviertas congelando seres vivos. A mí me encantó. ¡Hack! Es genial. Dejó su aburrido cuerpo de carne y hueso atrás y ahora está hecha principalmente de... ¿Algo morado? Así que entraste a las computadoras de los invasores. ¡Dime! ¿Tenían... ¿Juegos? Adivina en qué estoy pensando. ¡En enfermedades tropicales! ¿Puedes guardar un rato? Voy a hablar con las plantas de Hack por ella y ella va a desactivar el temporizador de mis luces de crecimiento. ¡No puedo hablar! Estoy cuidando a mis plantas. ¡Ah! ¡Funciona! ¡Qué aflicción de confusión funciona! Creo. ¿Quieres ayudarme a probarla? ¡Ven! ¡Hablemos! ¡Ah! ¡Hola, señor Shark! ¿Flash está muerto? ¡Ay, qué triste! ¿Quién era Flash? Pensar en la Tierra 2 me dará pesadillas. ¡Tantas plantas perdidas! ¡Oh, pobres bebés! ¡Oh! ¿Qué tal si algunas plantitas resistentes sobrevivieron en Tierra 2? ¿Podemos rescatarlas? Todos mueren, supongo. Y sus restos dejan nutrientes para las plantas. ¡Ah! ¿Sigues aquí? ¿Por qué? No tienes cosas que hacer. ¿A mí miren qué? ¡Ah, se los diré! Bingo y yo terminamos de empacar todo el poder de mis aflicciones en sus granadas. ¡Ah! ¡Ya no las hacen como antes! Ustedes... Desenterraré a ese malvado murciélago. ¡Cuenten conmigo! ¿Y quién sabe qué más se encuentra en mis raíces? ¡Qué emocionante! Nunca hace daño ayudar. Al menos, no te haré daño. A Idra ya se siente tener un proyecto más pequeño que... enterrar Metrópolis bajo sus enredaderas. ¡Oh! Hay mucha energía depresiva de los soldados. Nada que un poco de feromonas controladoras de mentes no arregle. ¿Estás... triste por la mujer maravilla? Cuando me siento mal por el sufrimiento de las plantas, una dosis de sol realmente enfoca mi ira. ¡Vuelve pronto! ¡Taple no puede crecer si todas estas cosas de pelea estrujan la tierra! ¿Tanques? ¡De nada! ¡Tus raíces pueden ser muy profundas! ¿Pueden llegar a los escondites subterráneos de la ciudad? La niña ha traído algo. ¡Aplastaron a los soldados! ¡Ahora caben con todos los que quedan! ¡Luis plantas bebé regresaron! ¡Lo hicieron bien! ¿Una hierba mala? ¡Eso es hiedra venenosa! ¡Arranquenla de raíz! ¡Sólo hay un frote de aflicciones! ¡Los soldados restantes se están atacando y ayudando otra vez! ¿Qué es mejor que guardar dos frotes de aflicciones? ¡Espartirlos! ¡El mejor día de mi vida! ¡Ay! ¡Me encantan las aflicciones! ¡Muchos alienígenas listos para su aflicción! ¿Por qué no creamos un entorno de lo más nóxico? ¿Y si liberamos este pequeño brote de aflicción? ¡Por favor! ¡Ay, miren! ¡Los tóxicos frutos de nuestro trabajo! ¡Eso la voy! ¡Eres mi mayor confidentera! ¡Nunca contaría tus secretos! ¡Pero los secretos de Batman son otra cosa! ¡Las aflicciones son sí! ¡A veces las cosas más hermosas son las más mortales! ¡Tan solo vean mis aflicciones en acción! ¡Oye, florecita de patio! ¿Qué hiciste ahí abajo? Cuando le ponga las lianas encima de ese Brainiac, me las pagará. Envenenaré su sangre y arderá desde adentro. Cariño, necesitamos que te enfoques y encuentres la Baticueva. Si ayudas, haremos que Brainiac deje en paz tus raíces, ¿ok? ¿Lo prometen? Lo prometo. Por la vida de nosotros cuatro. Mis plantas encontraron todo tipo de cavernas artificiales en Metropolis, pero solo unas cuantas coinciden con lo que Hack me pidió. ¿Puedo destruir las demás? Tal vez después, niña. Por ahora necesitamos entrar. Gizmo, ¿dónde está nuestro batimóvil? ¡Voy para allá! Daphne y yo encontramos tres cuevas donde podría estar el Hombre Murciélago. Tienen que revisarlas todas. O tener suerte. Pero probablemente no la tengan. Mírense. ¿Y por qué es tan importante Superman? Solo es un metahumano con debilidad por los minerales. Incluso a ustedes les afectan los minerales. Jaja, tienes razón. Podemos encargarnos de un astronauta con capa. Bueno, probablemente no. Diviértete en tu pelea. Aún así, Waller no me deja soltar una afloración de polen masiva a la atmósfera. Solo porque podría afectar el cerebro de los atropecados. ¿Puedes sentir cómo se van agotando los microbios? ¡Eso es porque los terraformadores se los están devorando! ¡Esos son nuestros microbios! Brainiac es mucho mejor para destruir el ambiente natural que tú. Estoy exhausta. Es agotador hablar con sacos de carne. ¡No! ¿No ves que estoy trabajando? Perdón, estoy hablando con mis plantas. ¡Es bueno que llamas Brainiac! No deberíamos conformarnos con matar solo a uno. ¡Uy! Imagínate cuántos planetas podríamos convertir en jardines. Necesito seguir planeando aflicciones nuevas y peligrosas. Raylan se pone sentimental cuando no ayuda. Puedes contar conmigo para esta lucha. Siempre y cuando te portes...